Estaba aquí justo en este momento para decirles que Spartor se ha perdido y no sé dónde está, la última vez que se perdió lo secuestraron y aparte de secuestrarlo también, también se terminó perdiendo porque se fue a llorar triste porque una noticia de sus papás y cosas así, ya no sé qué hacer con este niño, puede ser que esté secuestrado o esté en graves problemas y yo no puedo permitirme eso porque yo no puedo dejar que le pase nada. Entonces, me fui en su búsqueda porque no estaba cerca, no estaba ni en la montaña maldita, no estaba en el colegio, no estaba en el restaurante, no estaba en el hospital, no estaba en ningún lado y ya no sé qué hacer, ustedes díganme dónde puede estar. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tiene que perderse así a Spartor? Dios mío, un like si creen que Spartor está tonto. Ahora, ¿y ahora qué hacemos? Ahora lo único que me queda es simplemente caminar y caminar y caminar, es encontrarlo. Miren, por ahí hay un pueblo, quizás hayan visto que Spartor ha pasado por aquí y pueda, y pueda yo, no sé, preguntar si es que está por aquí. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, miren cuántos aldeanos. ¡Hola, aldeanos! ¿Cómo les va la vida? Bueno, sí creo que dijeron muy bien. ¡Spartor! ¿Estás aquí? ¿Spartor? No hay nadie allí. ¡Spartor! ¿Estás escondido aquí? Y se está escondido porque pasó algo y está triste, porque Spartor siempre suele esconderse cuando está triste. Algo le puede haber pasado a mi mejor amigo, se imaginan, y yo no pude estar ahí con él. ¿Qué quieres, aldeano? ¡Hola, aldeano! ¡Hola, aldeano 2! ¡Que me estás mirando tú! ¡Spartor! ¡Spartor! No está Spartor aquí. Adiós, aldeanos, los odio. Un gusto. A ver, ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Por favor! ¡Por favor! Miren, me voy a llevar dos patatas. Ahí está, seis patatas para mí. ¿Vas a plantar patatas en mi cara? ¡Ah! ¡Acabas de plantar patatas en mi cara! ¡Estás cultivando patatas en mi cara! ¿Quién te ha dado permiso? Mira, tengo dos patatas y no te las voy a devolver. Me voy a ir a buscar a Spartor. ¡Spartor, estás aquí! ¡Hola, Spartor! ¿Spartor? ¿A quién no está Spartor? ¡Spartor, Spartor! No hay nadie, no hay nadie. Estará en el... ¿Ha visto un caballo? ¿Qué haces allí tú? ¡Caballo! ¿Qué haces subido en un techo? Bueno, no tengo ni idea. Está anocheciendo. ¡Dios mío! ¡Spartor, por favor! ¡Reacciona! ¿Dónde está? ¡Responde! ¡Se está haciendo de noche y te puede pasar algo! ¡Spartor! 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 No, aquí no está. ¡Spartor, ¿dónde puede estar? A ver, aquí. ¡Spartor se está haciendo de noche y de noche te pueden pasar muchas cosas! Acá hay una librería nomás. ¿Y ahora qué voy a hacer con este niño? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Ya se está haciendo de noche. ¿Y esta palanca qué hace aquí? ¿Y esto? ¡Uy! Ok. Bueno, esto era para el caballito de afuera, pero la verdad es que no me interesa ahorita en este momento. Ahora me voy a poner esto aquí. ¿Por qué hay unas manzanas de oro aquí en este cofre? ¿Será de alguien? Y se lo acabo de robar. Ok. Oye, ¿y esto? ¡Ey! Esto enciende alguna luz. Se prendió alguna luz, ¿verdad? ¿Y dónde está la lámpara? ¿Dónde estás? Oye, ¿qué? Esto enciende lava. Escuché lava. ¿Dónde está la lava? ¿Qué es eso que está? ¡Ey! ¿Están viendo lo mismo que yo? Hay un para abajo aquí, chicos. Pero. ¿Se imagina que Spartor haya llegado por aquí? Y lo haya secuestrado por allí. Y esté ahí abajo. Y esté. No sé. Lo tengan atrapado, encerrado. Va, chicos. Escúchenme. Tengo que bajar por Spartor. ¿Ok? Cualquier cosa que me pase, ustedes avísenle a los papás de Spartor. Pero yo tengo que salvar a mi mejor... Voy a dejar esto aquí. Yo tengo que salvar a mi mejor amigo. Perdón, chicos. Perdón, si es que... Si es que termino fallando. Fallando en la misión. ¿Quién es? ¿Dónde estás? A ver. Hola, chicos. ¿Cómo está? Hola, señor. ¿Cómo está usted? Yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Ay, 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 casi me mata. Ay, que casi me mata. ¿Y este lugar qué es? ¿Hola? ¿Y esta biblioteca que está abajo del aldea? ¿Hola? Señor. ¡Ey! Tengo armadura. Uf, esto me va a ayudar un poquito por lo menos a defender. Ey, esto también me va a ayudar. Y para aquí. Dámelo. Dámelo. Esto me va a ayudar un poquito más. Pero una cuestión. ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay tantos hornos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y este lugar qué está acá? ¿Espartor puede haber pasado por aquí? ¡Espartor! 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 ¿Estás aquí abajo? Ay, 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 ay. Hay alguien ahí abajo. Hay alguien ahí abajo. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Hola, señor. Usted es buena gente. No, 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 no es buena gente. No es buena gente. Chicos, ¿qué hacemos? Tenemos ya la manzana comida. Tenemos armadura. ¿Nos enfrentamos a él? Sí. Díganlo en los comentarios. Sí. Sí. Bueno. Pero suscríbanse, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. A ver, señor. Hola, ¿cómo está? Yo veo que está muy enojado con su vida, pero le prometo. Pero, 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 espérate. Espérate. Ay, 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 ay. Me dejó a nada de vivir. Ay, 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 menos mal que hay esto. Espera, 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 espera. Esto, 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 esto. Uf, 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 uf. Ay, 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 estoy teniendo serio. Ay, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Estos monstruos son muy fuertes. Pero, pero, ¿qué, qué hay acá? ¿Y por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente mala? Ay, me voy a comer esto aquí, estas manzanitas. Que también me ayudan. Espartor, ¿estás aquí encerrado? Espartor, no, aquí no hay nada. Espartor, ¿estás aquí? Tampoco. Espartor, ¿estás aquí oculto? ¿Y Espartor, dónde estás? Se imaginan que esté enfrentando todo esto y al final Espartor ni siquiera esté por aquí. Y estoy cometiendo un grave error. Bueno, por lo menos ya estamos bien equipados. Porque si no estuviésemos bien equipados, podríamos estar muertos y ni siquiera podríamos salvar a Espartor, chicos. A ver. Bueno, por aquí hemos visto que no está escondido. Es que esto no tiene una forma de un yunque. Es como la sala de un yunque. Y de los yunques. Y aquí había un yunque y pues pensé que podría estar aquí Espartor escondido. Pero, a ver acá. Acá abajito. Pues no, aquí no hay nadie. Aquí no se esconde nadie. Y aquí nada más había esto y las espadas. Bueno, bajamos, ¿no? Vamos a ver qué puede haber más por aquí. ¡Hola, chicos! Ay, no, 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 amor, 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 amor. Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, ay. Alguien estaba cerca. No, ¿verdad? Ok, voy a comerme una manzana, chicos. Por si acaso. Yo ya sé que tengo la manzana ahí, pero se me iba a acabar la pasión. Y... ¡Bajo! ¡Hola, donda! ¿Cómo estás? Espérate, 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 espérate. Me bajaste muy rápido todo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, menos mal! ¡Ay, esta donda! Pero, ¿y por qué esa donda es tan mala? ¿Por qué me quería golpear? ¡Ey! Tenemos una armadura mejor. Tenemos una armadura mejor. Tenemos una armadura mejor. Me la pongo, me la pongo, me la pongo. Ay, 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 chay. ¿Y espada? ¿No hay espada más buena? Tú me vas a... ¿Qué es esto? ¿Y por qué tenemos esto aquí? ¿Qué por qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Y qué estás empujando tú? ¡No estoy empujando nada! Aquí hay más cosas. ¡Cofre, cofre! ¡Oh, no! ¿Y aquí? Oye, ¿y estas flechas? ¿A quién le disparas? A ver. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! 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 Bueno, esto no hace nada, la verdad. ¿Qué tontería esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿Pregunta muy seria? Bueno. Me voy a comer mi manzanita. Este rojo que ya me estuve muriendo de hambre y esto, pues, está inútil, ¿no? Es como, como le digo, oye, monstruo, ponte aquí, te quiero golpear y, pues, ahí. No sé, la verdad. Pero Spartan no está aquí. ¡Spartan! ¡Spartan! Bueno, no está aquí, chicos. Vamos a cambiar otra manzanita. Que ya sabemos qué va a pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es ese? ¡Ay, ella me vio! ¡Ay, ella me vio! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Un gusto! Mira, voy a bajar. Vamos a socializar... ¡Ay! Rempalago. Mira, vamos a socializar tú y yo de una manera muy grata. Y me vas a devolver a mi amigo Esparto porque estoy segura que está por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No me toques. No me toques. Si me toques, chicos, estamos perdidos. Si me toques, estamos perdidos. ¿Por qué? Va a estar muy fuerte. Este está muy fuerte. Este está muy fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! 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 ¡Ay, me como una manzanita! ¡Espartor! ¡Ay, me comí dos! ¡Espartor! ¿Y estos cofres que hay aquí? ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí tampoco? ¿Aquí tampoco? ¿Y este...? ¡Eh! ¡Pusió para salvar a Espartor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espartor! ¡Ay, no te había visto! Por estar viendo el nombre... ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Ay! ¿Por qué está lloviendo reempalagos? ¡Espartor! Escúchame. ¡Espartor! Chicos, tenemos a Espartor aquí. ¡Ay, no, 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 no! Lo tenemos desmayado. Deben haberlo secuestrado. Deben haberle pasado algo por la impresión. Escúchame. Escúchame, chicos. Dejen su like y suscríbanse. Voy a tirarle esta poción y les aviso en la próxima para ver si ya está bien. ¿Ok? Yo les aviso, yo les aviso. Yo creo que va a estar bien con esta poción porque va a verse desmayado. Está vivo, pero está desmayado. Tengo que llevarlo a casa. ¡Ven! ¡Ven lo que pasa con Espartor! ¡Se escapa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, Espartor! ¡Ay, menos mal! Estás viendo, Espartor. Te estaba con mucho miedo de que te esté pasando algo. Ok, chicos. Dejen su like. Le voy a tirar esto. Y nos vemos. ¡Hasta la otra! ¡Vámonos, Espartor! ¡Vámonos, Espartor!